¿Qué es lo que nos ha permitido ganar? Ellos han impuesto un ritmo de partido que nos ha contagiado y ha hecho que hayamos jugado nuestro peor partido ofensivo y ni siquiera por las pérdidas que tenemos 14 sino por el ritmo de juego. No somos capaces de encontrar el ritmo más acorde y yo creo que jugamos al ritmo que ellos querían y el partido avanzó hasta lo que se preveía, un desenlace a Caro Cruz que en este lado salió cara. Y nos llevamos a victoria que yo creo que ha sido, si no hubiéramos hecho el trabajo defensivo que hemos hecho pues seguramente estaríamos hablando de otra historia. Yo creo que la clave del partido ha sido el rebote creo que la ganó hasta de Borracho después de tres rebotes objetivos porque eso fue digamos lo que determina un poco usted. Pero eso había independientemente de la última acción. Sí, no sé. ¿No se está de acuerdo? No, no, no. Me cuesta hacer en un partido tan cerrado, tan igualado decir cuál es la clave. Hay un montón de bandejas que fallamos por el camino. Tripla tablero, tiros libres en momentos importantes del final. Bueno, también hay un par de rebotes de ellos de ataque precisamente de Salgado y de Banlaca. Hay un momento dado. Poner la clave en una sola acción. Lógicamente las que nos vienen a la mente son las últimas que tenemos en la retina. La bandeja de Javi Salgado. Pero también hay un momento en que tenemos un par de acciones, dos triples consecutivos. Una pérdida de Harris en una situación también absurda. Bueno, me cuesta el trabajo decir que esta acción ha sido clave. Bueno, yo, al final del partido, ¿no nos puedes explicar? Sí. ¿O por qué no facemos falta con las otras formas? ¿Por qué no facemos falta? Porque creemos que podemos defendela. Podemos estar aquí, claro, es una decisión que tomamos nos. Pensamos que es mejor que no facemos falta. ¿Por qué es mejor que no facemos falta? Pregunto. No, pregunto de falta. No, preguntasme porque entendo que... Tienes dos partes que quedan, creo que eran 9 segundos. Temos dos, sí. ¿O más de un da tercire en una parte? Sí, es tesomarse de que les pidan tempo morto e organizan una xogada de saque de banda, por ejemplo. Y de esta forma todo queda reducido a un contra un de Salgado contra Maxi. De otra forma queda un tempo morto en un saque de banda. Podemos estar discutindo moito de isto, ¿no? Pero ahora voy a ser ventaxista. Fallaron, ganamos. Entonces, nesta volta teño la razón. No, no, digo. No, eso había un contestador italiano. El día de pasado, 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 el día de pasado. Sí, bueno, cada... No, cada... Esto es muy relativo. Depende, depende. Depende. Que mellor si vamos a un avaixo, lógicamente, faremos falta. Si vas empatado, mellor, faz falta. O mellor, no. É que depende de moitas acíos e circunstancias, ¿no? Neste caso, penso que era mellor xogar que facer unha falta y que les pidan un tempo morto y que organizan a xogada. Bueno, en San Garza, en el tema del prismo que comentabas, en el final, ¿le faltó disfrutar en precipitación o peco de precipitación? Sí, en la primera parte, sobre todo, yo creo. En la primera parte pecamos de precipitación. Quisimos ganar el partido demasiado pronto, ¿no? En el primer cuarto empezamos muy bien y luego hay un momento donde hacemos ataques prácticamente de cuatro segundos, cinco segundos. Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que ofensivamente hemos jugado bastante mal todo el partido. ¿Cómo se produce? ¿Es una victoria que puede reforzar al equipo? ¿Es una victoria que dicen que hay que aprender a la futura? Mira, cada victoria para nosotros es la leche, ¿no? Y hemos ganado un equipo que el último año nos ganó aquí metiendo noventa y pico y el otro día metió noventa y pico al Real Madrid. Y creo que el balance de victorias-derrotas, ese obrado y el estudiante, será favorable hasta hoy a estudiantes, ¿no? En SAR me refiero, ¿no? A nosotros cada partido nos cuesta mucho. Cada partido nos cuesta mucho. Cada victoria la celebramos como un título. Y nosotros ahora el balance que hacemos es que somos uno de los equipos pequeñitos, humildes, si a alguien le parece mala palabra, pequeño. Y tenemos seis victorias y estamos en nuestro objetivo a estas alturas. Es lo que tenemos que pensar. Siempre corregir desde la victoria es mucho mejor que corregir desde la derrota, lógicamente. ¡Gracias!